¿Qué le parecen los productos que le hemos traído, Doña Vilma? ¿Le gusta el quesito? Y lo que no me parece es que Don Jorge dice que no, que no cocine, ¿cuál? Mira, papá, mira. Pero Don Jorge no ha podido conseguir algunos cuartones, Don Jorge, para ponerlo donde está quebrado. No le digas de leer. Ves que ponga a Don Jorge para bajar, hombre. Sí, verdad. En estos momentos vamos a pasar el producto, tenemos a Doña Vilma que lo va a pasar, adelante mi amiga. Bueno, ahí estamos viendo ya a mi amiga Doña Vilma que en este momento va a pasar el producto que está ahí en esa bolsa. En esta, Doña Vilma, sáquelo y pásalo allí. A la parte. Rompa esto, Doña Vilma. Rompa. Rompa, ahí tenemos a Doña Vilma. Como el perito. ¿Ah? Como el chiquito. Ahí está. Bueno, mi gente, ahí podemos ver a Doña Vilma que en estos momentos está pasando el producto a la bolsa. Perdón, el producto de la bolsa a la paila. Ahí tenemos a Doña Vilma que en estos momentos está haciéndolo. Don Jorge, consigue así unas pailas para que deje esa comida para perros y gatos. Amén y hombre. ¿Me dajan? Haga algo. Combo. Ya o Dios. ¿No quieres dos mueres? Ya o Dios. Ya o Dios. bueno ahí tenemos a doña vilma que sigue pasando en estos momentos el producto ya ratitos pues venimos y pues la idea el día de hoy verdad es que doña vilma quede con alimentos tan buenos para mí no me quedo que no agradece con poquito no agradece con bastante pero yo les agradezco que le parece bien está bueno ahí está bien y le viene lo que es la harina para hacer tortillas le viene de todo hay un poco verdad ahí estamos viendo ya en estos momentos como dice esta llama la canasta básica canasta básica exactamente productos de canasta básica es lo mismo ya vilma bueno sabía que es lo mismo bueno entonces saque las verduritas también que por ahí viene ahí estamos ya en estos momentos pues observando a doña vilma que está pasando el producto le viene el pollo también le viene el pollo dice y que viene es que le estoy diciendo no es que le pregunto a don jorge anda botando la fridera adentro también y vale chaqueta vamos a ver ahí tenemos a doña vilma rompe esa bolsa doña vilma y que andar con cosas va a llegar a navidad ahí le va la vuelta le va el gorro va bueno enfoquemos aquí para que miren lo que le viene miren aquí le viene el pataste miren le viene la mantequilla enséñala ahí la mantequilla porque a mí me encanta el quesito le gusta el quesito ahí está con la carne roja mira aquí le vienen los tomates aquí está el pollo miren dos libras de pollo miren ya bien pero así como usted no tiene refri tiene que cocinarlo hoy hasta la cena mujer pues sí como mañana es hoy no miren que no se le va a arruinar hoy lo va a arreglar va es que no porque es comida no quiere que que trabaje doña vilma haciéndolo le vale el gorro va es que hoy que lo tiene que arreglar y si no se le va a arruinar no bueno ahí tenemos a don jorge que está pasando el producto y lo que no me parece que don jorge dice que no que no cocine cuál tiene que arreglarlo exacto bueno amigo así que ahí estamos viendo en estos momentos a doña vilma que está pasando más sáquenlo doña vilma para que lo enseñe aquí la cámara don jorge esa que tiene allá es la comida de gatos no se la va a echar al perro porque no es la misma como este jabón mire jabón y también le vino lo que era el papel higiénico aquí pueden ver mi jabón y papel higiénico ahorita le voy a dar lectura doña vilma gracias al patrocinio de quien usted está recibiendo ese producto le parece bueno voy a hacer ahorita la lectura vamos a ver por acá aquí lo tenemos nota entrega de producto básico para doña vilma quiero decirle doña vilma que anónimo aguilar envió la cantidad de cinco mil 907 en esta visita anterior ya se había entregado mil ochocientos ochenta en esta ocasión estamos haciendo entrega de un producto básico valorizado en 700 lempiras y 300 en frutas y verduras ochocientos cincuenta en la compra de una hamaca en total se gastaron mil ochocientos cincuenta quedando pendientes de entregar de esta donación dos mil ciento setenta y siete el donador de ropa es tania briso y omar navarrete también trajimos una ropita que creo yo que está por acá así es que hacer entrega en estos momentos a doña vilma y la tenemos voy a dar lectura por aquí a otra nota que tengo pendiente vamos a ver por acá y dice en la siguiente manera donadores de doña vilma jose envió ochocientos treinta y siete de esta donación queda pendiente de entregar treinta y siete lempiras tenemos a elza ramos que envió dos mil setecientos seis esta donación ya se entregó en su total en su totalidad tenemos a un anónimo que envió la cantidad de cinco mil novecientos siete pendientes de entregar dos mil ciento setenta y siete que por cierto es de parte de él que estamos haciendo la entrega el día de hoy tengo también a edgar desde nueva york él envió tres mil seiscientos ochenta y dos pendientes de entregar para usted tenemos cinco mil ochocientos noventa y seis lempiras lo cual le vamos a estar trayendo en ayuda de productos básicos alimentos para usted don alay se es que me dice dinero hay un favor después de pagarla y yo lo voy a hacer que si me compro un mil bloques para esta casa pero es que es bastante bueno y la que los iba a mandar tuña Vilma se acuerda amarilla dígale amarilla yo no tengo que ver ya que usted dice el dinero yo personal quiero comprarlo pero es que con eso que tenemos no gusta para nada sabe que yo sé cómo lo puedo cubrir lo importante lo importante es lo que yo quiero escuchen lo que yo quiero lo que yo quiero comprar unos mil bloques para esta casita y va a ver la viga no me sirve está caída está quebrada esta de aquí la cocina lo mismo la de aquí lo mismo si allí con un puntal lo volví a levantar ese puntal está quebrado también se quebró está quebrado entonces yo por no puedo colgar una maca adentro porque el resto del día paso aquí cuidando o sea que todo está quebrado todo nos sirve el tapiar bueno quiero decir que la comida para perros y gatos es de parte de equisol y de mariana verdad mariana en bien dos veces se llama mariana luna verdad gracias a ella es la comida de perros y gatos doña vilma palabras de agradecimiento para el que le donó eso yo les agradezco mucho que no agradezco un poquito no agradezco bastante pero yo agradezco se llama anónimo aguilar ok muchísimas gracias ahí está porque me han colaborado me han ayudado es una ayuda si exacto no les agradece bueno así que ahí tenemos las palabras de doña vilma y don alexis como si puede comprarme este bloque esta semana porque pero es que había bilba lo que tenemos no ajusta mira no no importa como lo vamos a comprar con el dinero que anda nombre ya jodimos ya poquito no le voy a leer otra vez cuánto es lo que hay para usted aquí lo anda anotar lo que tenemos para usted ya bilba son cinco mil ochocientos noventa y seis lempiras y eso lo tenemos destinado para traer solo en alimentos así como esto que le hemos traído cinco mil ochocientos noventa y seis ya vamos a ver cuántos bloques salen más o menos cinco mil ochocientos noventa y seis cinco mil ochocientos noventa y seis entre como cuánto vale el bloque como 28 o 30 pongámoslo en 28 entre 28 sólo salen 210 bloques y sólo el bloque imagín no hacemos nada por eso le digo más bien dígale a las personas y que el que le quiere ayudar para comprar el bloque que lo haga dígales allá eso estoy viendo que dice que esta casa se me quebró la madera no sirve la madera y entonces yo quiero alguien que me colaboren a echar la mano para hacer el tapiar y es que maría nos engañó que dijo que iba a mandar mil bloques y no mandó nada dos mil dijo ajá yo no sé ese bloque imagínese maría dónde está el bloque que prometió usted no lo mandó nunca más factible que el vagallón que sea de un poquito un poquito un poquito pues sí porque si yo no me propongo nadie me lo va a hacer imagínese estamos mal porque aquí donde donde yo vivo no es exactamente porque me supone que se cada segunda más esta casa y uno esté dormido uno es perjudicado pues porque por no sabe pensar pero don jorge no ha podido conseguir algunos cuartones don jorge para ponerle donde están quebrados vamos a enfocar con la cámara 2 donde voy a ver si consigo pero que tiene que moverse también pues si tiene que buscar porque si usted no busca entonces como la casa no le va a arreglar sola no si tengo que ser la cual ustedes vayan a enseñarle a la de la cámara 2 enfocamos a don jorge ahí estamos viendo bueno voy a enseñarle un de don jorge doña vilmente ya le cae eso si no no dura ni el otro mes de septiembre cuando se haya hundido no le llegue el teléfono es que ponga a don jorge a trabajar hombre si verdad no mándelo a buscar los palos no hace nada no mire yo le voy a ser sincero yo siempre que vengo a don jorge solo acostaba en la jamaca yo por eso le traje jamaca a usted porque ni a usted la deja descansar si verdad no no y está por eso le traje la hamaca a ella mira lo que le dice aquí el problema en agricultor aquí estamos espaldas con espaldas porque está armando y el tuquito de ellos así es acá con la burra y ya ves de lo que es conseguir de lo que consigue viene para acá pero de qué está hablando usted de la familia de acá que ves que consiguió continuamos